¡Hola! En el vídeo de hoy os voy a llamar otra vez de eventos. Tengo dos eventos, uno hoy súper especial con Kat Von D. Es la primera vez que Kat Von D trae su línea de maquillaje a Europa y España es el primer país en tenerlo. Así que vamos a ser los primeros afortunados de Europa en tener los maquillajes de Kat Von D en un Sephora. El maquillaje de Kat Von D solo llega en octubre, pero ahora os voy a enseñar todo lo que ha pasado en el evento y todas las cosas bonitas que nos van a presentar. Y mañana os voy a llevar a un desayuno súper especial, así que si queréis verlo, quedados a ver el vídeo. ¡Suscríbete! 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 Estoy deseando ver qué nos va a enseñar, porque esta mujer es una fuente de conocimientos y es de eso, voy a enseñar todo. Hay un libro en esto también que estoy, y la construye con raciones preciosas, es muy ella. Y si me puedo acercar a ella, seguramente le diga que tengo un trozo de espalda gigantesco para que tatúe. ¡Gracias! 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 ¡Hola! Y como no? Muchas gracias por invitarme y por estar aquí. No sé si conocen a Eric, pero Eric es mi socio. y juntos hacemos esta línea y entonces yo sé que él le va a mostrar unas técnicas y diferentes partes de la línea que es muy importante pero quería decir hola y si está bien con ustedes, quería tomar una foto de ustedes y puedo ponerlo en Instagram después y entonces porque me van a llevar a hacer una entrevista, entonces pero cuéntame si ustedes lo encuentran, pueden repostarlo y ¿cómo puedo decir esto? deseo que pudiera quedarme me gustaría quedarme y muchas gracias por todo el soporte y todo el amor y yo sé que le van a encargar todos sus productos y estoy tan feliz de estar aquí con ustedes ¿ok? si ustedes lo van a hacer, pero les voy a mostrar dónde pondré su nariz ella no lo necesita, pero os voy a mostrar de otras formas cómo se hace el contorno de la mandíbula si se sienten la nariz si se sienten la nariz tu nariz está aquí así que así que se asegura del ojo de que se empieza a picar por detrás de la oreja y lo saca y lo saca un poco un poco un poco un poco un poco me recuerda de esto, ¿verdad? no lo recomiendo antes no me acuerdo por cuáles problemas muchas mujeres nos gustan las tabículas nos encanta queremos mantenernos jóvenes como Erick y como Kat como ha dicho Protegi y está claro sabiendo tu edad que es joven pero aparente a muchas menos y toda cara bueno, hemos salido ahora de la presentación de la línea de belleza de Kat Von D que llega a España finalmente en octubre así que hasta octubre no la tenemos pero la buena noticia es que la vamos a tener que eso es algo ya porque las primeras en Europa eh, las primeras en Europa es de España así que no os quejéis tanto ahora ya me voy de camino a la oficina Silvia se va al centro y encontrarse con Gotti con Esther y comer que no he comido yo no he comido tampoco pero bueno y bueno es eso ahora me vuelvo a la oficina y este vlog va a ser de hoy y mañana así que os grabaré un poquito más hoy y ya os grabaré mañana ya estoy en casa ya son casi no sé qué hora es creo que son las 8 y algo ya estoy duchada con el rostro hidratado estoy comiéndome picotas y no hay nada mejor en esta vida que llegar a casa ponerte pijama echarte tus cremitas y tirarte a la cama ver una serie o cualquier cosa o sea, eso es vida bueno, habéis visto la expectativa y la realidad es que tengo que editar el vídeo de París el vlog de París que tiene que salir el viernes así que tengo entre hoy y mañana para terminarlo y lo quiero hacer con mucha edición así que la realidad es de esto después de trabajar toca trabajar más y lo hago con una sonrisa no me estoy quejando lo hago con una sonrisa porque es algo que me gusta así que nada, os dejo porque voy a editar y lo hago con una sonrisa y lo hago con una sonrisa lo hago con una sonrisa lo hago con una sonrisa yo voy a irme acá yo estoy ya en el Desayunera Special K y tengo un experto lector de aura así que vamos a ponernos aquí estamos unas cuantas esperando que voy a poner ahí estamos esperando a que nos lea el aura y todos contaré que me digan de mi aura tengo mucha miedo no se que me pueden decir, la miedo que me diga que tengo la aura negra Espero que sea rosa Me can see sweet alive I'm stuck in the dark but you're my flashlight You're getting me, getting me through the night Can't stop my hope when you're shining in my eyes I can't look, it's a sleep light I'm stuck in the dark but you're my flashlight You're getting me, getting me through the night You're my flashlight You're gonna miss me when I'm gone You're my flashlight You're my flashlight You're my flashlight You're gonna miss me when I'm gone I see the shadows long beneath the mountain top I'm not afraid when the rain won't stop Cause you're light the way, you're light the way, you're light the way I got all I need when I got you and I I look around, we can see sweet alive I'm stuck in the dark but you're my flashlight I'm stuck in the dark but you're my flashlight You're getting me, getting me through the night You're gonna miss me when I'm gone Two bottle of whiskey for the way Two bottle of whiskey for the way And I sure would like some sweet company It's got mountains, it's got rivers It's got sights to give you shivers But I'm sure it would be 50 years with you When I'm gone Well, I'm already out of the Special K And it's the first time that an expert in auras me read the aura Now I'm in the sun and I'm going to see you a bit wrong But, well Y bueno, el experto me ha dicho que tengo un espíritu bastante libre Como una brisa, calmado Lo voy a poner todo por aquí porque ya no me acuerdo Pero muy interesante Ay No, 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 no Ay, ay, ay Con todo el regredo de agua detrás Las chupis Las chupis Y si damos la vuelta exactamente así, para que no se vea el regredo de agua No, ya está, está bien